Hija mía. Ay, papá. Perdón que no pude ir al aeropuerto. Sabes que eres mi debilidad. Estuve complicado. ¿Todo bien, hija? ¿Qué te pasó? Se me dañó el zapato. Hola. ¿Has hablado con Juanma? No. Dije, estuve pensando y me di cuenta que yo he trabajado su presidente en mi vida. Es hora de dejar la presidencia. ¿Cómo? No, no, papá, tú no puedes hacer eso. Digo, tú construiste esta empresa desde cero. Y eres el único que sabe. Ya lo pensé. Ya lo tengo decidido. Ay, no. No me digas que Lucas decidió volcarse al mundo empresarial y dejar la actuación. No, 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 hija. Ese milagro es imposible. Mi hermano, tu tío, cada vez tiene menos acciones en esta empresa. Pero por suerte hay alguien que sí siguió mis pasos, que tiene mi capacidad, mis ganas y el empuje juvenil. Tú serás mi sucesora, Adriana. El nuevo presidente de los astilleros, su bizarrita. Papá, ¿en serio? Sí. Ay, papá, gracias. Gracias por confiar en mí. Tienes todo lo que se necesita tener, mi amor. Perdón, ¿interrumpo? No, 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 no. Ven, Benicio. Estás frente al nuevo presidente de la empresa.